Para llegar al Mejor Montevideo es imprescindible contar con una acción coordinada entre todas las partes, con cuentas claras y proyectos reales en los que todos estemos de acuerdo. Daniel es el gran articulador de este Mejor Montevideo, por su gestión, por su trabajo, por sus ideas, porque ya lo ha demostrado, porque hace más de 5 años que viene trabajando en este proyecto. Daniel es la oportunidad que los montevideanos nos merecen. Gracias.